Buenas tardes Álvaro, pues mira, hoy para arrancar la sección me gustaría que prestases atención a estas curiosas imágenes. Se trata de Óscar Díez, de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, y ¿qué está haciendo? Pues está aportando lana a posibles lugares donde los quebrantahuesos puedan fabricar sus nidos. ¿Y por qué? Pues porque un buen nido ayuda en el éxito reproductivo. Esta y otras acciones se enmarcan dentro del proyecto Monirepro, cuyo objetivo fundamental es fijar la población del quebrantahuesos y facilitar su reproducción y su cría de manera natural. Pero como estoy segura de que te has quedado ahí con la mosca de la lana y los nidos, si te parece, Óscar, nos cuenta más. Lo que se intenta es que las unidades reproductoras de quebrantahuesos dispongan de nidos confortables, en donde sobre todo el proceso de incubación y nacimiento del pollo, esté un poco controlado por esa lana que tiene una alta capacidad aislante y que favorece el que haya un buen resultado de la reproducción, una buena productividad. Este año se van a aportar un total de 90 unidades reproductoras en todo el Pirineo Aragonés y también en algunos puntos del sistema ibérico y de la cordillera cantábrica donde se ha reintroducido la especie. Pues por cierto, me gustaría señalar que esta lana proviene de un acuerdo realizado con Pastores del Pirineo. Creo además que ese año 2020 fue un año importante para esta fundación, que por cierto lleva trabajando por la recuperación del quebrantahuesos desde 1990 y en ese año, en 2020, fue cuando nació el primer ejemplar en la población reintroducida, en los picos de Europa, ¿no? Exactamente, y también se dio la recolonización natural de una pareja en el sistema ibérico. Todo fruto de un gran trabajo que ha llevado muchos años, como indicabas tú, de esta fundación y de un gran trabajo pasamos a otro. En este caso...